Esta semana el Congreso ha debatido sobre la decisión del Gobierno de no comparecer ante el Pleno de la Cámara. También se ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el uso partidista de recursos del Ministerio del Interior. Y se han constituido seis comisiones permanentes, entre ellas dos, que lo hacen por primera vez, las de Derechos de la Infancia y de Auditoría de la Calidad Democrática. El martes por la tarde se celebraron dos sesiones plenarias sucesivas. En la primera, los grupos parlamentarios Socialista y Unidos Podemos y Mixto, Vasco y Esquerra Republicana habían solicitado la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad en funciones para explicar la propuesta de nombramiento del ex ministro José Manuel Soria como director ejecutivo en el Banco Mundial. El Gobierno mantuvo su decisión de no someterse al control de la Cámara, por lo que Luis de Guindos no compareció. En relación, los representantes de los grupos parlamentarios intervinieron para mostrar su parecer ante la decisión del Gobierno. A continuación se celebró una nueva reunión del Pleno. Se debatieron cuatro proposiciones no de ley. La propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo fue rechazada. El Grupo Socialista presentó una PNL para que en caso de prórroga presupuestaria el Gobierno en funciones apruebe por real decreto ley el incremento de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos. El texto fue aprobado en los términos de una enmienda pactada con Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el PNV y el Grupo Mixto. La proposición del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea relativa a la eliminación de las puertas giratorias quedó rechazada. El texto defendido por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos relativo a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10%. Este texto salió adelante en sus términos. También se debatieron conjuntamente las solicitudes de creación de comisiones de investigación, la propuesta del Grupo Socialista sobre la utilización partidista del Ministerio del Interior con fines políticos y la propuesta de los Grupos Mixto y de Esquerra Republicana sobre investigación de las actividades del Ministerio del Interior en aras a desestabilizar la política catalana. Fue aprobada la propuesta del Grupo Socialista, por lo que se creará una comisión de investigación sobre el uso partidista de recursos del Ministerio del Interior. El Pleno aprobó la creación de seis comisiones permanentes, que quedaron constituidas el miércoles, y dos comisiones mixtas Congreso-Senado, la de control parlamentario de RTVE y la del estudio del problema de las drogas. También aprobó el informe de dación de cuentas de la Diputación Permanente de la legislatura anterior, en el que se detallan los asuntos tratados y acuerdos alcanzados durante el periodo entre legislaturas. Esta semana se ha constituido la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que estará presidida por la diputada popular Celia Villalobos. La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible estará presidida por Pablo Casado, también del Grupo Popular. Carlas Campuzano, de CDC, incluido en el Grupo Mixto, presidirá la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y el diputado socialista José Juan Díaz Trillo, la Comisión para el Estudio del Cambio Climático. La Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia se ha constituido bajo la presidencia de María del Mar García Puig, del Grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, y la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, ha elegido como presidente a Toni Cantó, diputado de Ciudadanos. Esta legislatura, las comisiones se componen de 37 miembros distribuidos de manera proporcional entre los diferentes grupos parlamentarios, según su importancia numérica en la Cámara. En esta primera sesión, que está presidida por un miembro de la Mesa de la Cámara, los diputados que la componen, eligen al presidente, los dos vicepresidentes y los dos secretarios de la Mesa de la Comisión, en votación secreta o por asentimiento si existe acuerdo previo. El Congreso aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una declaración institucional de apoyo a los deportistas paraolímpicos. El reconocimiento, la felicitación y el agradecimiento a todos y cada uno de los deportistas participantes, a los técnicos, entrenadores médicos, fisioterapeutas, mecánicos, traductores y personal de apoyo y de oficina que conforman el equipo español de los Juegos Paralímpicos Río 2016, que con su empeño deportivo han contribuido a la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y a que España crezca y se consolide.